¡Pescados! ¡Pescados! ¡Fuera, pescados! ¡Fuelo de contolado y barraca! No hay peor deseo que el deseo cumplido. Una frase más o menos así decía el famoso escritor Oscar Wilde, aquel que en tiempos de atraso era desprestigiado por ser gay, como así lo testifica la famosa canción de los Beatles, Gay Youth. Todo lo que anhelamos se vuelve vulgar y corriente apenas lo obtenemos. Es así que depositando nuestra felicidad en todo lo que deseamos, sin perderlo apenas lo obtenemos, entramos en una especie, yo diría, de insatisfacción eterna. Hay un artista que evidentemente esto lo entendió y nos lo dice de esta manera. ¡Pescados! Algunos artistas tienen la fascinante capacidad de reflejar los tiempos en que vivimos. Todo es tan efímero. La vida eternamente se fuga. O la vida es una fuga eterna, no lo sé. Tanto vivimos en el aquí y ahora que ya nos quedamos sin allá y antes, o allá y después. No hay, sin dioses, sin valores, sin doctrina. Ya no hay religión, ya no hay comunismo, ya no hay idealismo. La ansiedad es tan solo una forma de disfrazar la angustia y la tristeza. Mañana de sol, me hundo en mi depresión. Sé que voy a mejorar si entro al shopping de la Basto. Consumo, un grupo que se inspira en los sentimientos y valores que hoy se dan en nuestro vertiginoso mundo. Estás muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Anda a cagar, boludo. Mirá lo que me compré. Es una Wii Drive As. Una consola, boludo, que se maneja sin cable, solamente con el ojete. Con esto se te va la tristeza de vivir sin sentido y toda esa forada que se te ocurre. Mirá qué feliz que podés ser con solo mover el orto, boludo. Esto si ganaba, hacer de culo. Ah, es un chiste, boludo. Consumo, un grupo que muestra una salida a estos tiempos de angustia y decepción. Yo la pago en ocho cuotas. Se puede consumir de todo. Aparato, ropa, viaje, de todo, boludo. Es bárbaro. Yo antes pensaba en la existencia de Dios y toda esa boludez. Y ahora mandé toda la mierda y consumo estilo de vida. Boludo. Por ejemplo, gastronomía. Fui a Chilabertstein, un restaurante de comida judeo-paraguaya. Yo venía de pensar en temas como hacia dónde va la humanidad y toda esa mierda. Y me siento mejor pidiéndome un plato típico judeo-paraguayo. Un morcirucho, que es una morcilla en cucurullo. Una boludez, pero que al consumirla me hizo sentir mejor, boludo. Está riquísimo, boludo. Y también me compré un cepillo de diente, que es bárbaro, porque viene con un celular en el mango. Y después me compré una raqueta, que se llama soqueta o raquepapa, porque es una raqueta que viene con sopapa. Y también me compré otra cosa, que cuando estás en un café te viene bárbaro. Es un sifón de pulsera. Mirá qué bueno. Te servís en donde se te canta. Mirá, está buenísimo, boludo. ¡Plasma! Me voy rumbo a la puerta y después me voy a Carbarino a comprar una heladera en 50 cuotas. Eso sí que es ¡Argentino! Consumo, una propuesta musical que nos deja como mensaje que la felicidad es posible. No sea, boludo. No vayas a la escuela si un dividido te espera. Hola, Frank. No sabes lo que me compré, boludo.